y estamos aquí en vivo en directo en fútbol de primera la radio de mundial honduras y guatemala se unen contra unos asiáticos que pasará se unen contra unos asiáticos que pasan en el mundo y empieza el partido cerca vemos que ambos equipos se están organizando para poder jugar y empieza la pelota empieza a rodar y va el de la calzucha roja y se la pasa y se la quiere quitar, no hombre no la hago de narrador yo y se la pasó, oh se cayó solo, 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 solo y va campeón de la pelota que fue eso no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el equipo de fútbol el equipo local y va la pelota con Alex se la pasa al extranjero el extranjero se la pasa a Eliel Eliel se la pasa a la pelota viene el equipo visitante se la pasa a Alex el extranjero la tiene la pelota el extranjero va para la izquierda se la pasa a Omar se la pasa a Eliel y Eliel se la va y se la perdió el extranjero se la quiere meter al portero del equipo extranjero y se la perdió de nuevo y no pudo y el equipo visitante se la quiere quitar a Omar se la pasa a Omar y a Omar se la quitaron a Omar y el extranjero se la pasa al otro ahí va a Eliel y Eliel está solo con la pelota y ¡GOL! ¡GOL! de Eliel y bueno si el equipo de extranjero ahora si está cumpliendo el equipo extranjero se lo pasa a de la playa, el 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 de la playa, pero la fallo, se la perdió. Ahora viene a mí, se la pasa, un saque de meta, pasa el de el, el de la playa, se la quiere pasar, pero se le pasó a un extranjero, se le pasó al otro extranjero, y viene Omar, perdón, el extranjero se la pasa al equipo y salió. Y hoy sí se juntó bien el equipo. El extranjero viene, se la pasa a Eliel, Eliel se la pasa a Alex, Alex la tiene, el equipo visitante blanco, el extranjero la tiene. Viene Alex y se la perdió por arriba, muy mal saque de meta desde nuestro compañero Alex. El portero saca la pelota, se la pasa, se equivocó el portero, se la pasa a Eliel, Eliel la tiene, Ah no, la tiene Omar, eso, Eliel la tiene, la tiene ahí, ahí. Eliel se la pasó al extranjero, y no, y va Omar. Ven por ahí Omar, ven por ahí, no lo quiero. ¡Vamos! El de blanco la tiene, se la va a pasar Se la pasó al rival El número 2 se la tiene El de los Chicago Cubs Se la pasa a Alex El de los lentes se la quiere quitar pero no pudo Sigue Eso, Alex se la pasa al extranjero El extranjero va corriendo atrás la pelota Estamos en el partido donde vamos 2 a 1 El equipo visitante 2 El local 2 El visitante lleva 1 Y solo gol El extranjero va corriendo atrás la pelota Auto Tal vez Púpete Chupa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! 3 a 1 ¡Eso! ¡Gol! 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 Fue el gol del equipo contrario ¡Tiempo! El árbitro acaba de decir que el que pierda tiene que ser 5 lagartijas Y estuvo solo, se la perdió, está jugando muy mal el equipo visitante Tiro de esquina Se la pasa Eliel Eliel se perdió, ahí viene Omar Omar la tiene en la pelota ¡Eso! Ojo! Fue buen pase de Chicharito Athletics a los chicharitos mar y está solo, solo, solo ay si no que fue eso, se la perdió gacho no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Echide! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!